Esta dimensión trascendente para quien eres en el ser incondicionado es algo que no necesitas lograr a tiempos a través de una ardua disciplina. No necesitas, ya no puedes generarlo. Siendo una buena persona viene antes que todo y esto aquí en sí, este nivel ya eres y es suficientemente completo. Perfecto, perfecto para usar esta palabra en sí, que todo ya está completo. En el nivel del ser ya está completo, completo ahora. Es una palabra interesante, ¿no? Todo esto está completo en esto a nivel mucho más personal, emocional, en la mente condicionada. No eres, no te detienes mucho tiempo para que puedas hacer muchas cosas. No puedes hacer, mejorar toda tu vida en el nivel de una persona. Es bueno mejorar la vida en pasos. Pero ese nivel, la dimensión fundamental de lo trascendente, que es importante esa dimensión espiritual, en el nivel de tu yo personal, finalmente vas a estar bien sin importar lo que logres. En ese nivel no significa que no debas esforzarte y lograr. Logras las cosas, es bueno intentar lograr cosas como ser humano, para aprender cosas nuevas, para experimentar cosas nuevas, para hacer crecer aquello que es hermoso y que es parte y que está en ti. Y es suficientemente, está en ti, no necesitas en última instancia frustrarte si pierdes las tareas, que puede ser fundamental para la tarea humana. Es fundamental el despertar a la dimensión más profunda de quien eres más allá de la persona condicionada. Y esa es la curación, esa es la plenitud. Te das cuenta de que en ese nivel ya eres en la acción total y completa y regresas a la misma ruta. Si regresas a la etimología de la curación en inglés y la totalidad, regresan al mismo camino que se encuentra en el inglés activo, en el alemán antiguo, en el idioma escandinavo. Todos regresan sanando y completando la misma ruta, la sabiduría que se encarna a veces en el lenguaje, y la siguen hasta su raíz tan curativa y entera. Y tengo la misma raíz. Y luego hay otras palabras que es parte de eso, que sale de la misma raíz. Y esa es la palabra. La palabra es curación entera. Y esa santa palabra tiene la misma etimología y tiene la misma raíz. Así que descubre una dimensión que siempre ha estado ahí, que no está sujeta al tiempo, que descubres esa dimensión dentro de ti que también está en el reino de lo sagrado. Y no puedes definirlo. Eso es, y apunta al hecho de que estás intrínsecamente conectado a la fuente de toda vida, que tradicionalmente se le llama Dios. Y esto apunta a que no es una palabra que escuche con frecuencia nuestra civilización actual. Es poco probable que la palabra santo se haya usado alguna vez en los últimos años. ¿En dónde? ¿En Fox? ¿En News? En, bueno, poco, muy poco. Probablemente en el New York Times tampoco han visto la palabra santo que le estoy buscando. No, no está ahí. Está porque los humanos ya no saben ni siquiera saben lo que eso significa. Solo pueden experimentarlo. Solo pueden vislumbrar lo que eso significa dentro de ti, más allá de lo conceptual. Cuando sales a la naturaleza y estás en estado de conciencia pura y miras la totalidad de la naturaleza que te rodea, sin importar dónde estés, hay árboles, hay paseaje, océano o una montaña o campo, incluso un parque. Solo un árbol lo que das tu atención. Y sin etiquetarlo, sin analizarlo, sin llamarlo de ninguna manera, le das toda tu atención. Entonces puedes sentir eso que va más allá de la naturaleza. Con tus sentimientos, lo que puedes oír, ver aquí, captar con tus sentidos. Hay algo, hay una esencia en la naturaleza. Hay una presencia en la que la naturaleza que solo puede describirse como algo santo que está. Me gusta esa palabra, sí. Cuando estás en la naturaleza y dices, ah, por supuesto, es el momento de tu mente que se detiene simplemente. Y eres consciente, no estás etiquetando lo que percibes y luego sientes lo que nosotros decimos la mejor percepción de cada sentido en la realidad superficial. Pero más allá de la realidad superficial, hay una realidad mucho más profunda. Sentir, en última instancia, es la conciencia universal que se manifiesta a través de innumerables millones de formas de vida. Pero debajo de ella está la única. Y en última instancia la conciencia única. Es, puedes sentir que cuando tu mente está en silencio, puedes sentir eso en la naturaleza y luego puedes sentirlo. Ya no hay ninguna separación entre tú y la naturaleza. La misma conciencia, pero una frecuencia diferente. Está viva, eso está vivo en ti. En como tú, la conciencia que manifiestas, como una planta, un árbol, una flor. Entonces sientes esa conexión. Dejamos ver el despertar en la restauración de la totalidad de tu plenitud de la vida. Cuando la entidad fragmentada, el ego, se calma, tú te vuelves restaurando a la totalidad de quien eres. Y eso es lo que se necesita para la cordura, para la sanación. Uno regresa a sus intenciones humanas. Lo único que puede salvar al mundo es este cambio de conciencia, esta comprensión que comienza contigo.